Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio que comparto con Samantha Smith, candidata de la coalición Fuerza y Corazón. ¿Cómo estás Samantha? Bienvenida. Muy bien. A la alcaldía capitalina. Muy bien. Muy contenta de tener la oportunidad de poder compartir pues con todos sus televidentes lo que estamos haciendo en estos días de campaña por precisamente poder gobernar una ciudad tan bonita como es Guanajuato capital. Qué bueno, Samantha, me da mucho gusto. Y bueno, este espacio lo estamos haciendo justamente para que la gente se conozca, pero no tanto en un sentido político, porque luego pasa que a lo mejor vamos a los candidatos como personas muy lejanas, como personas pues que se dedican muy a la política, los vemos como casi casi que inalcanzables, ¿no? Pero yo quiero que más bien nos platiques a toda nuestra audiencia quién eres, qué te gusta ser, por qué tanto amor por Guanajuato capital, y justamente por este tema quiero quiero empezar, ¿no? ¿Quién es Samantha Smith y cómo como ha sido su vida y su desarrollo personal aquí en la capital? Bueno, ¿qué les puedo decir? Samantha Smith es una mujer orgullosa de Guanajuato. Aquí nací, aquí estudié, soy arquitecta y regresada de la Universidad de Guanajuato, aquí me casé, aquí nacieron mis dos hijos, soy mamá, orgullosa mamá de dos hijos, de Saúl y de Sabina. Amo a Guanajuato porque sin duda alguna tengo una tradición familiar, tengo un padre que dedicó su vida a apoyar a Guanajuato, a trabajar por Guanajuato, muy orgullosa de la historia de mi familia, mi papá fue presidente del patronato de los bomberos voluntarios de Guanajuato y sin duda alguna es un hombre muy altruista. También traigo un legado familiar que me inspira, que tiene que ver con mi abuelo, Benny Smith, un hombre que sin duda alguna marcó una historia en Guanajuato capital, un hombre altruista de mucho corazón, él fue fundador precisamente de los bomberos voluntarios, estuvo ahí siendo parte de la primera mesa directiva de la Cruz Roja, del Club Rotario, fue parte de los primeros entremeses cervantinos ahí junto con Ruelas, creó el primer banco de sangre y para mí es un héroe y yo crecí escuchando las historias inspiradoras de mi abuelo porque por ejemplo una vez en una de las sequías que había, las válvulas de la presa de la esperanza se taparon y no había agua, ya tenían como 15 días que no había agua en Guanajuato, no había nadie que se haya querido a meter a destapar estas válvulas y mi abuelo a los cincuenta y tantos años de edad se metió con dos tragos de tequila y una máscara que realizó él de la, así una máscara hechiza, entonces yo crecí con estas historias inspiradoras y la verdad es que para mí siempre ha sido como una inspiración el poder servir a Guanajuato, el poder trabajar por Guanajuato y miran lo he venido haciendo desde muchos ámbitos, desde el Club Rotario, en el Club Rotario tuve la oportunidad de construir 130 casas diferentes para las familias de Guanajuato, de las comunidades, llevamos tanques de agua para dotar de agua y empezamos con todos estos proyectos de agua para las comunidades que al día de hoy se siguen trabajando, ahora ya de manera más coordinada, institucional, también les platico que soy presidenta del patronato del albergue del hospital general, tengo ya 13 años trabajando ahí, para mí ha sido el tema de la salud un tema bien importante que me llena y que puedo, pues ahora sí que presumir con mucho orgullo, también. Me volví en el truiza, ¿verdad? Y es, por un tiempo también estuve como doctora de la risa aquí en Guanajuato, entonces la verdad es que pues tengo una trayectoria de servicio que a mí me encanta y que yo pues soy una enamorada del servicio público y del servicio social para Guanajuato. Y de familia, ¿no? Como una tradición ya muy arraigada de convicción. ¿Puede ser así? No, así definitivamente y que además con mucho orgullo pues también le estoy legando a mis hijos que también por ahí van siguiendo los pasos. Muy bien, Samantha. Oye, y al haber crecido, nacido aquí en Guanajuato Capital, ¿cómo has visto justamente este desarrollo de la ciudad? ¿Qué es lo que más te ha impactado al nacer, vivir, crecer aquí? ¿De cómo era Guanajuato Capital a lo mejor hace un par de años y cómo es ahora? ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? No, bueno, a mí Guanajuato me fascina. La verdad es que aquí desde donde estamos tenemos una vista maravillosa. Yo siempre he creído que Guanajuato es una ciudad mágica. Lo he podido constatar, he tenido la oportunidad de recibir a muchos visitantes que se quedan maravillados de conocer pues la topografía de Guanajuato, los túneles, pero sobre todo la magia que encierra cada calle, cada callejón, cada plazuela, cada una de las hermosas vistas que tiene Guanajuato. Para mí, Guanajuato es una ciudad mágica, vibrante, por supuesto, una ciudad viva, una ciudad en crecimiento. ¿Qué me gusta de Guanajuato? Todo. ¿Qué prefiero? Pues, por supuesto, los lugares más chiquitos y más pequeños. Por ejemplo, hay un lugar que me encanta a mí, que es la biblioteca Armando Olivares Carrillo. Yo biblioteca no es muy conocida, pero está ahí al lado del Jardín Reforma y al lado de la Unidad Belén. Es una biblioteca chiquita, pero muy bonita. Es uno de mis lugares favoritos. También me gusta mucho la presa de la Esperanza, la cortina de la presa de la Esperanza. ¿Y qué podría comparar con el Guanajuato de antes al de ahora? Lo que sí es que sin duda alguna nadie en su sano juicio hubiera imaginado crear o fundar una ciudad aquí en medio de las cañadas, como la tenemos. La topografía que tenemos es compleja y complicada y quizás yo hubiera detenido un poquito el crecimiento porque, digo, yo me acuerdo que hace muchos años cuando se construyó la Patronámica, decían que esa era la cota máxima para poder construir en Guanajuato, sobre todo por el tema de llevar los servicios del agua, que cada vez, mientras más alto esté, es más difícil de que lleguen los servicios. Y bueno, hoy por hoy, pues Guanajuato sigue creciendo hacia todos lados y a mí, por supuesto, que una de, que uno de los temas que a mí me gustaría mucho trabajar en Guanajuato es que el crecimiento sea lo más ordenado, que sea lo más también equitativo y en un tema de justicia social para que puedan llegar todos los servicios a todos los lugares, pero de una manera ordenada. Oye, Samantha, ¿cuáles son tus pasatiempos? Este detalle de la biblioteca me parece curioso, pero por ejemplo, al ser arquitecta, al estar también metida en tantas labores altruistas, ¿qué te gusta hacer con tu tiempo libre? ¿A dónde prefieres ir? Si ves series, si lees libros, haces algún deporte, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, yo sí creo que hay que darnos tiempo para todo en la vida y más ahora que, pues, a veces, igual la gente me pregunta, bueno Samantha, ¿y en qué cabeza cabe que quieres ser presidenta municipal? Yo les decía, la verdad es que ahora tengo más tiempo libre, mis hijos ya están grandes, ya no me requieren tanto y tengo mucho tiempo para invertirle a mi ciudad, a lo que me gusta hacer y si siempre hay que darnos tiempo para todos. Me encanta practicar yoga, soy una persona que medita, me gusta mucho meditar, tengo un pasatiempo que me mantiene feliz, que tiene que ver con practicar un curso de milagros, que es un libro, que además es un ejercicio de hacer una lección diaria, a mí me gusta mucho, me mantiene con mucha paz mental. Me encanta leer libros y sobre todo motivacionales. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Nunca digas no puedo de Daniel Chidiac, que la verdad me encantó. Ahorita lo estoy usando casi todos los días como inspiración porque luego de repente hay días en que pues te cansas, hay días que uno se cansa y siempre, siempre la motivación nos ayuda a seguir adelante. Me gusta mucho disfrutar a mis hijos, ahora casi no paso tiempo con ellos, pero me gusta mucho poder pasear, poder salir, sobre todo nos gusta mucho hacer actividades al aire libre, andar a caballo, nos gusta pasear en moto, en, pues ahora sí que en la Sierra de Santa Rosa y disfrutar pues de mi familia, de mi hija es amante de los animales, es rescatista, de perros, gatos, flacuaches, águilas y todo lo que pueda. De todo el animal que se encuentre en él. Entonces también con ella puedo compartir este hobby que pues nos une mucho también. Oye y veo de esto que estás contando de cuáles son tus pasatiempos, que eres una persona bastante espiritual y como interesada en tu salud mental y en tu estabilidad, ¿no? Definitivamente. Recomiéndonos a lo mejor un libro o una película para las personas que pueden estar tal vez sintiendo que están descuidando este lado espiritual y que quieran empezar como tal vez a meditar o tal vez a preocuparse un poco por su lado interno. A ver, yo creo que para mí mi libro favorito es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Para mí fue un libro con el que empecé a entrar mucho en este tema. Para mí es un tema de filosofía de vida y sí, como lo dices, yo estoy convencida que todos tenemos que trabajar en fortalecer nuestra salud mental, en dedicarnos tiempo a nosotros mismos, en acallar mucho como estos pensamientos de ruido, de caos y enfocarnos en qué queremos hacer en esta vida, en nuestro propósito de vida. Pero sin duda alguna les recomendaría Miguel Ruiz, para mí es uno de los básicos y si yo pudiera recomendarle algo a alguien, y siempre lo hago, por supuesto es Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es la lección diaria que cada día en la mañana hay que practicar y que hay que estar pues trayendo a la mente durante el día y la verdad es que eso sin duda alguna nos da mucha fortaleza. También soy una persona muy religiosa, más allá de lo espiritual, también soy una persona muy religiosa, yo soy una persona que todos los días reza en las noches, reza en las mañanas y sin duda alguna eso para mí es parte de mi fortaleza espiritual, es parte de la fortaleza que como mujer tengo y por supuesto que es parte de las motivaciones que me impulsan a trabajar por el bien de Guanajuato y a dar lo mejor de mí, a mi ciudad y sobre todo en este propósito de vida que tengo hoy por hoy. Finalmente, ¿cuál es tu empuje para cerrar campaña? ¿Cuál es mi empuje para cerrar campaña? Sí, o sea, ¿cómo vas, cómo vas a cerrar, qué pretendes hacer, qué es lo que te va a hacer? Pues ya no sé cuál es el empuje. Bueno, nos quedan prácticamente cierto, es que pocos días de campaña. Y yo ya no sé cuántos días puedo decir porque no sé qué día va a salir, entonces hoy estamos en el día 15 pero no sé qué día lo vayan a publicar. Estamos a nada de cerrar campaña y la verdad es que para mí cada uno de los días ha sido una motivación diferente. Escuchar los sueños de las mujeres, de los hombres, sobre todo cuando una persona te dice Samanta confío en ti, creo en ti y voy a otorgarte. Para mí algo que es muy importante que es la confianza a través del voto, sin duda alguna eso me impulsa y me fortalece siempre a dar lo mejor de mí y pues estamos a nada de cerrar. ¿Qué me impulsa? Por supuesto los sueños y los anhelos depositados en mí de las y de los guanajuatenses, por supuesto que me impulsa el hecho de que pues sin duda alguna como mujer para mí este camino ha sido de crecimiento y les puedo decir que no soy la misma mujer que inició campaña a la que estará cerrando campaña. He crecido por supuesto en muchos aspectos y sin duda alguna estoy a nada de cerrar pues con el apoyo de las y los guanajuatenses, muy confiada en la respuesta que he tenido pero por supuesto también pidiendo a todos los guanajuatenses de su apoyo, de su confianza para que el día 2 de junio esto se pueda ver reflejado en las urnas y poder trabajar de la mano de las y los guanajuatenses. Ahora sí que por el bien de Guanajuato que es el eslogan de campaña con todo el entusiasmo, con toda la actitud y con todo el corazón por el bien de Guanajuato. Muy emocionada de esta oportunidad. Pues te agradecemos mucho platicar con nosotros, dejarnos conocerte un poco más en el lado personal y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recomiendo que estén pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.me. Gracias.